Los meses de sequía que vive la región, unidos a los fuertes vientos, han contribuido a que se inicien incendios forestales, varios de los cuales han sido en los cerros e instribuaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que por su topografía inclinada no han podido ser controlados por los organismos de socorro de la región. Por tal motivo, el Departamento de Policía Cesar solicitó apoyo al servicio aéreo de la Policía Nacional. Quien ha dispuesto de dos aeronaves de la Dirección Antinarcóticos, dos aviones tipo cisternas AT-802, que tienen capacidad de recarga para unos 800 galones, con los cuales ya se han intervenido estas zonas, ya se han hecho un total de 20 descargas y se han dado ya más de 15 horas de vuelo. Desde el momento que llegan las aeronaves, inician las acciones de extinción de los incendios, para cual se coordina con personal de bomberos de Bayupar y de gestión del riesgo en la gobernación, lo cual ha permitido en las primeras 48 horas de trabajo, sofocar dos frentes de incendios que amenazaban comunidades indígenas, así como flora y fauna nativa de la región. Ya se han afectado y se han mitigado, apagado o sofocado dos zonas donde los incendios han venido afectando la fauna, la flora y también nuestras comunidades indígenas. Continuaremos con este servicio de apoyo hasta que logremos mitigar la totalidad de los incendios en esta zona.